Corren buenos tiempos en Ecuador. El país bajo la nueva realidad nacional emprende la revolución de la seguridad social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo la nueva política pública del Estado ecuatoriano, ha tomado la decisión de optimizar sus 96 unidades médicas en todo el país. En el marco de la nueva era de servicio solidario, el IES se propone la construcción de nuevas unidades de salud primaria, rurales y urbanas, la ampliación del servicio en varias unidades hospitalarias y la construcción de ocho nuevas unidades hospitalarias y de especialidad. La inversión supera los 600 millones de dólares. Los siete nuevos hospitales de segundo nivel estarán ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca, Babaoyo, Esmeraldas y Chone, además de un centro de diagnóstico de alta especialidad en Quito que atenderán los requerimientos de una población de más de dos millones y medio de personas, es decir, el 18% de la población del país. Los nuevos proyectos hospitalarios y de especialidad apuntan a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, con equipos de avanzada tecnología en las áreas de imagenología, laboratorio, quirófanos, emergencia, terapia intensiva, salas de parto e importantes especialidades médicas. Ecuador se plantea la concreción de alianzas con socios estratégicos con la decisión de apoyar esta nueva iniciativa del IES, gracias a unas óptimas relaciones bilaterales de cooperación internacional. La seguridad social en buenas manos.